Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al canal de Origami o Papiroflexia. El día de hoy vamos a doblar otro dinosaurio de la serie que se llama Parasaurolopus. Qué difícil nombre, ¿verdad? Este dinosaurio tiene más que nada su cráneo o su cabeza con un pico hacia arriba. Y este, pues se ve muy bonito. No sé si este Parasaurolopus haya sido muy rápido en su época. Este, pues sería muy bueno que investiguemos hasta qué grado era este dinosaurio, ¿no? Ahora, si saben algo, pues por favor coméntenlo ahí en el espacio de comentarios. Y este, me va a dar muchísimo gusto este, recibir sus comentarios acerca de este dinosaurio. Bueno, el día de hoy vamos a hacer este dinosaurio este, con una hoja de origami de 21 por 21 centímetros. Y les va a quedar más o menos el tamaño de este, de esta figura, ¿sí? Para aquellos que tienen origami de 15 por 15, bueno, pues les va a quedar un Parasaurolopus de este tamaño, ¿sí? Bueno, yo lo estoy usando como Parasaurolopus bebé, pero pues este, de todos modos, este, ustedes pueden ir checando. Y acorde a esta hoja que yo tengo, este Parasaurolopus les va a quedar así. Bueno, además de eso, este, tengo otros Parasaurolopus, porque intenté con varios, varias hojas de origami también para, este, para practicar. Y, pues, este son, este Parasaurolopus es mucho más grande que el de 21. Entonces, más o menos, este, yo creo que es un, fue un origami como unos, este, 30 o 40 centímetros. Y me quedó sumamente grande, ¿verdad? Este lo hice con una hoja de, este, con una bolsa de papel de pan. Y me salió, me salió, me salió muy bien. ¿Ya vieron? Ajá. Entonces, ustedes, este, pueden ir usándolo. Bueno, vamos a comenzar. Este, primero, ustedes tienen su hoja de origami, así. Y ahora lo van a pasar a la parte blanca donde ustedes quieren que no se vea, ¿verdad? Este, este origami lo van a doblar en triángulo. Ya después de que ustedes lo doblaron en triángulo, lo que van a hacer ustedes es otra vez abrirlo y nuevamente vamos a doblar en cuadrado punta con punta. ¿Sí? Este, cuiden mucho los dobleces y este, con calma doblen. Después de que hayan doblado ustedes, esto lo van a abrir. Y después de haber abierto esto, bueno, pues ya tenemos dos líneas aquí, ¿verdad? Vamos a hacer más. Este, vamos a doblar esta mitad de este cuadrado, lo vamos a doblar a la mitad hasta la línea céntrica o la línea media. Y lo vamos a doblar bien y lo vamos a extender nuevamente. Después de haber extendido esto, este, ahora, de esta mitad que hicimos, este, vamos a doblar una de las mitades de ese rectángulo y lo vamos a doblar así. Hasta la línea donde está marcada, ¿sí? Después de que ustedes ya marcaron esto, lo extiende nuevamente. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a unir esta línea con esta línea. ¿Qué significa esto? Que vamos a sobreponer esta línea acá, ¿sí? La vamos a encimar, como quien dice. Entonces, ustedes lo que van a hacer es de que van a checar de que se pueda doblar y que esté acorde a eso. Y ustedes lo que van a hacer es de que van a checar muy bien aquí que quede y que quede bien encimado y luego ustedes van a ir doblando, ¿sí? Pueden ponerle una marca si quieren a ambas líneas en las orillas para que ustedes se fijen muy bien y ahí ustedes doblan. ¿Sí? Esta punta la vamos a llevar por acá abajo. Va a haber un espacio que va a sobrar, no se preocupen, pero tiene que estar al ras, a la misma línea que esta orilla, ¿verdad? Entonces, ustedes van verificando, van checando que les quede bien, ajá, que les quede bien. Y entonces, ustedes checan su punta que quede bien triangular y luego lo doblan de esta manera, ¿sí? Les tiene que quedar de esta forma, ¿sí? Bueno, después de que les haya quedado esto, ahora esta parte sobrante la van a doblar hacia enfrente, ¿sí? Chequen muy bien, este, doblen bien, ¿sí? Y los abultamientos, ya saben que siempre hacemos uso de nuestros dedos, ¿verdad? Para que se empareje bien, ¿sí? Y no quede. Entonces, les va a tener que quedar de esta forma. Después de que les haya quedado de esta forma, lo abren. Lo abren y luego lo que van a ver ustedes es de que ya que tenemos este doblez así, lo vamos a ir doblando acorde al doblez que hicimos. Y luego vamos a juntar este lado con este lado con la punta, ¿sí? Que nos quede parejito la punta. Y lo vamos a doblar hacia el lado derecho o bien pueden doblar hacia el lado izquierdo para que les quede las marcas en ambos lados, ¿sí? Les tiene que quedar un triángulo de esta manera, ¿sí? Después de que les quedó un triángulo de esta forma, ahora el siguiente paso que vamos a llevar es de que vamos a extender esto, ¿sí? Pueden meter su dedo hasta el fondo para que les quede muy bien su dedito índice. Y luego esta punta la vamos a unir con esta punta que está acá. Y la unimos de esta forma. La vamos a ir uniendo. Déjenme bajarme tantito para que ustedes puedan ver muy bien. Ajá. Y les tiene que quedar así, ¿sí? Después de esto vamos a doblar esta mitad hasta la línea media que está ahí. Y nuevamente vamos a doblar el otro lado hasta la línea media que está aquí. ¿Sí? De esta forma. Y vamos a doblar esta punta hacia enfrente, ¿sí? Hasta donde tope, hasta donde está la línea, ¿sí? Esta línea, hasta donde llegue aquí. Ahora lo abren. Primero les tuvo que quedar así. Y ahora lo abren. ¿Se acuerdan de la grulla? Bueno, son los pasos para poder hacer la grulla. Ahora esto lo vamos a extender de acuerdo a las marcas que nosotros señalamos aquí. Y lo vamos a extender de esta forma. Este, tengan mucho cuidado. Sobre todo como va a ser la cabeza de nuestro Parasaulolopus. Este, por favor, traten de hacerlo bonito, bien picudo, bien parejo. Para que les quede así de puntiagudo, ¿no? Así de puntiagudo a la cabecita, el cráneo, ¿sí? Entonces, este, van a doblarlo muy bien, doblenlo muy bien. Y ya que lo tienen así, lo van a cerrar, ¿sí? Si quieren, pueden abrirlo primero para doblarlo muy bien y luego lo cierran, ¿sí? Ya que tienen esto de esta forma, ahora el siguiente proceso es de que lo vamos a poner en esta posición. Y poniéndolo en esta posición, lo que vamos a hacer es de que esta punta la vamos a llevar hasta acá y la vamos a doblar, ¿sí? Con calma, acuérdense, este, cuando se vuelve mucho más grueso, pues hay que tener mucho más paciencia, ¿verdad? Y luego lo llevan, llevándolo de este extremo. Este, si quieren, presionan la parte media de su figura y luego lo van extendiendo así. ¿Ya vieron? Entonces, este también, lo voy a extender así. Y lo extienden así, lo presionan y luego ya lo marcan re bien, ¿sí? Ya ha marcado bien esto, ahora lo que vamos a hacer es de que esta punta la vamos a regresar, pero vamos a dejar más o menos un espacio de un centímetro aproximadamente para que nos quede, ¿sí? Bueno, y lo doblan, lo doblan de esta forma. Tenga mucho cuidado, las puntas se laves y se abultan. Entonces, les tiene que quedar el origami de esta manera, ¿sí? Les tiene que quedar de esta forma. Te las voy a enseñar así. Bueno, ya después de que les haya quedado de esta manera, ahora vamos a doblar esta parte. La vamos a llevar hacia arriba, hasta la mitad, hasta la línea media, ¿sí? Antes de la línea media, para que nos salga bien la puntita. La doblamos de esta forma, extendemos estos lados, estas puntas, ¿sí? Para que nos quede muy bien. Y ya después de haber marcado, lo abrimos. Y ahora lo que vamos a hacer es, esta parte la vamos a llevar hacia el lado izquierdo, ¿sí? Este triangulito lo vamos a llevar hacia el lado izquierdo para que no nos moleste. Y ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a doblar desde la punta de aquí hasta acá, lo que nos dé. Y lo vamos a llevar hasta la línea media y vamos a marcar. Y vamos a abrir. Y vamos a llevar el triángulo este a su posición. Ahora vamos a hacer la misma marca de este lado. Por consiguiente, primero tenemos que extender esta punta, llevarlo hacia el lado derecho. Y luego vamos a doblar desde arriba, si quieren. Que es lo mismo, ¿verdad? Solamente estamos marcando. Vamos a doblar de esta manera, con mucho cuidado, con mucha paciencia, hasta la línea media. Y vamos a ir doblando de poquito a poco. Y ya cuando lo tengamos muy bien, ahora sí marcamos fuertemente. Ajá. Y lo extendemos. Y llevamos nuestra figura a su posición inicial. Ahora nos toca en la parte de abajo. Esta parte de abajo, lo vamos a doblar de esta manera hasta que llegue a la línea media. Si vemos que hay unos abultamientos, ¿sí? Entonces, metemos nuestro dedo, extendemos y marcamos. ¿Sí? Y luego lo extendemos así. Y bueno, estas son unas marcas que ahorita nos van a ayudar bastante. Ahora, esta parte que está aquí abajito, ¿sí? La primera mitad que hicimos, la vamos a doblar hasta la línea media. Y ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a extender esto de esta forma. Si quieren, doblen esta parte. Para que nos quede un rombo. ¿Sí? Para que nos quede un rombo. ¿Cómo se los enseñaré? Para que nos quede un rombo. ¿Sí? Pero esto lo vamos a doblar hacia arriba. Entonces, les va a quedar una bolsita de esta forma. En la cual esta línea tiene que quedar acorde a esta línea. ¿Sí? O sea, tiene que estar al mismo nivel. Les tiene que quedar así. ¿Sí ven la parte de adentro? Ajá. Les tiene que quedar así. Y luego, si quieren, meten otra vez la cabecita. Y lo dejan así. Lo mismo van a hacer con el otro lado. Con el otro lado, así, tal cual como marcamos. Lo doblamos. Pero ahora, este, tomamos la cabeza, estos dos lados. Y luego, doblamos desde la punta hasta la otra punta. Pero esta parte la vamos a extender de esta forma. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? Cuidando de que esto se extienda de esta manera. ¿Sí? Así. Y la línea que tiene que marcarse adentro. Tiene que estar al mismo nivel que la línea central que está aquí. ¿Sí? Y tiene que doblarse así. ¿Sí? Este, vean que no queden abultamientos adentro. ¿Sí? Verifiquen muy bien. Y poquito a poco lo van extendiendo. Y les tiene que quedar, si lo vemos de esta manera, un rombo. ¿Sí? Y luego, nada más, esto lo llevan a su posición inicial. Ahora, si ven que esto se abulta de esta forma, este, traten de jalar un poquito para que se empareje muy bien y no tengan complicaciones después al doblar. Bueno, ya que tenemos nuestro origami de esta forma, si está así, ahora nos vamos a dedicar a hacer las patas de nuestro parasaurolopus. Lo que vamos a hacer es de que vamos a comenzar del lado izquierdo, puede ser cualquier lado, ¿verdad? Este, vamos a comenzar del lado izquierdo y lo vamos a doblar desde la punta que está aquí hasta donde se pueda doblar de esta forma, de manera inclinada. Y luego, vamos a subir esta patita hacia arriba de punta a punta hasta donde llegue. Sí, les tiene que quedar de esta forma, les tiene que quedar así. Lo mismo vamos a hacer con el otro. Esta punta la vamos a doblar, la vamos a llevar hacia el lado izquierdo hasta donde se pueda, ¿sí? Sí, de punta a punta, ¿sí? No presionen mucho, ¿sí? Y luego, esto lo vamos a subir hacia arriba hasta donde tope de punta a punta. Sí. Marquen muy bien. Marquen muy bien para que les quede así. Después de haber quedado de esta manera, vamos a extender nuestra cabeza que está arriba. Y esto lo vamos a doblar a la mitad, hacia adentro, ¿sí? La parte que está abierta tiene que quedar hacia arriba y la parte que está cerrada tiene que quedar hacia abajo. Doble muy bien la parte de adentro, ¿sí? Que no queden abultamientos, ¿sí? De papel. Y lo mismo, si ustedes ven complicado esta parte, tomen sus dedos poco a poco y luego vayan apretando fuertemente. Y luego, después de eso, este marca muy bien, ¿sí? Bueno, después de haber marcado, ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a extender estas dos partes. ¿Por qué? Porque vamos a doblar ahora el cuello. Doblamos el cuello de esta forma, más o menos a esta misma línea que quedó, ¿sí? Hacia enfrente, en forma triangular. Ajá. Lo regresamos y ahora lo que vamos a hacer es de que lo vamos a extender y lo vamos a doblar tal cual para que nos quede el cuello, ¿verdad? O sea, lo vamos a doblar así. Ajá. Para que nos quede el cuello. Sí, a veces es un poquito difícil, pero... Y pueden, pueden subir la cabecita, pueden subir la cabeza un poco, doblarla, si es posible, pues ya de una vez lo doblan también. Ajá. De esta forma. Y doblando la de esta manera, ¿sí? Ya nos va a quedar nuestro, nuestro parasaulo lópez. ¿Sí? Bajan, bajan las patitas, doblan muy bien el cuellito, ¿sí? Lo doblan muy bien. Y la cabeza, como está muy abajo, la suben un poco, le dan forma para que, para que quede el parasaulo lópez. Y las patas, este, la regresa, por favor, hacia, hacia el sentido, hacia atrás, para, para que les quede de esta forma. Ajá. Marquen, marquen muy bien, sí, presionen, este, usen sus dedos, digo, sus uñas, no importa, ¿sí? Este, para que les quede muy bien. Y al final lo que van a hacer es de que van a tomar su plumón negro. Y lo que van a hacer es de que van a pintar sus ojitos. Como es color azul marino, casi no se ve. Ajá. Pero bueno, es un poquito visible, ¿verdad? Y lo marcan muy bien. Se ve un poco, nada más. Cierran su plumón para que no se les seque. Y le dan más, mayor forma a la cabecita de su parasaulo lópez. Y listo. Ya lo tienen. Pero ahora le queremos dar forma a su colita. Es muy fácil. Nada más le doblan tantito. Sí, ya sea atrás o enfrente, tantito. No lo marquen muy recio. Y luego con sus deditos lo van doblando de esta manera, ¿sí? Para que se vaya enrollando. Ajá. Si quieren lo pueden dejar un tiempecito así con su dedo, ¿sí? Para que se rice. Y después de esto, les va a quedar el parasaulo lópez de esta forma, ¿sí? Y ya tenemos nuestro parasaulo lópez. Bueno, espero que te haya gustado y te animes a doblarlo. Porque no es difícil. Si lo practicas varias veces y ves el blog, este, varias veces de las que tú necesites, este, te va a salir. No te preocupes. Este, y si te gustó este blog, por favor, este, súbele un light. Este, pero más que nada, lo más importante es de que te suscribas a mi canal de origami y oprimas el botón rojo o, este, las letras rojas donde dice suscribirse. Y de ahí te van a salir unas campanitas que te van a notificar cada vez más que yo suba un nuevo blog. Hay una blanca y una negra. Puedes elegir cualquiera de las dos y oprimirle otra vez. Y este, y la negra es, es, te va a informar, también igual la blanca, este, pero va, la negra te va a informar cada vez más, este, de que haya subido un blog nuevo. Sí, y así, este, me vas a, me vas a poder apoyar para que yo pueda entrar a la comunidad de YouTube y, este, pueda seguir subiendo blogs. Te lo agradezco mucho y espero que tengas un buen comienzo de semana y de mes. Y, este, y el día de hoy es el día de las candelarias. Así es de que espero que puedas comerte un tamalito y un atolito. Nos vemos y hasta la siguiente. Bye.